Bueno, estamos con Marcelo Serafini, entrenador de la primera de Femenino. Primero, agradecer por la nota. Y segundo, bueno, Marcelo, esta es una nueva semana de entrenamiento. Hace poco que estás. ¿Con qué grupo te encontraste? ¿Qué sensaciones tenés en lo que es esta primera aventura, se podría decir, en GONET? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. La verdad que me encontré con un grupo lindo. Unas chicas que, gracias a Dios, Martínez, que estaba antes, se entrenó bastante bien con las chicas y hay unos buenos conocimientos de las chicas. Y la verdad que me pone contento. La verdad que estoy con... soy optimista con lo que son las chicas. ¿Cómo fue tomando esta pretemporada después de lo que fue el entrenamiento por Zoom? Y medio... fue un intenso, medio complicado. Muchas chicas no pudieron, no hay motivos. Pero la verdad que arrancamos la semana pasada, yo arranqué con las chicas y por suerte, bastante bien, con tantas chicas volvieron y estoy contento. Y esperemos sacar lo mejor de cada una. ¿Se viene esta Copa Preparación? ¿Con qué objetivo la van a tomar? El objetivo principal es formar el grupo. Lo importante acá nosotros es formarnos bien como grupo y lograr el mejor resultado posible. No soy una persona que se preocupa mucho contra quien va a jugar, sino que me preocupa mucho contra quien va a jugar. Tengo me gusta y vamos a dar lo mejor posible el domingo. Bien, y para allá, por el estilo de juego, ¿con qué equipo de GONET femenino nos vamos a poder encontrar en el campo de juego? Se van a contar con un equipo bien parado, bien respetando las líneas, intentando jugar siempre, cuidando la pelota. Así que nada, patear mucho el arco, que es importantísimo y les va a costar también a ellos entramos. Vamos a hacer un equipo bien paradito en las cuatro líneas.